Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saludo como siempre su amigo Jairo Larta en este su canal, con toda la información, comentarios y analicen nuestro equipo amado, el América de Cali, muchachos, suscríbanse de una vez si quieren ganar, activen esa campanita, ya muchos lo han hecho y por eso han ganado, estuvieron suscritos en el momento del en vivo, vieron con la notificación de YouTube que había en vivo y sorteo, entraron en la cajita de comentarios del en vivo, respondieron la pregunta que hicimos y ganaron, gorras, entradas al Pascual, también camisetas, entonces eso es lo único que tienen que hacer muchachos, de una, háganlo, yo lo espero, ¿listo? Ok, muy bien, y ahorita aplica lo otro que les voy a recomendar y les voy a decir, si ustedes tienen esa campanita activada, todo video que saquemos les llegará por notificación y no se van a perder nada de nuestros videos con comentarios, los análisis y noticias, recuerden que es un canal para ustedes y por ustedes, por esto les pedimos su apoyo compartiendo el canal, recomendándole a sus amigos para que sigamos creciendo y también siguiendo nuestras redes sociales, todas las van a encontrar ahí abajo en la descripción del video, así que háganlo muchachos, no esperen más, yo ahorita les amplio sobre esto porque habló nuestro presidente Mauricio Romero y siempre que habla Mauricio Romero deja noticias de informaciones importantes sobre el mundo América y esta vez no fue la excepción, hablo, como les pongo en el título del video, sobre todo acerca de los próximos fichajes de América en la ventana que se tiene para jugadores libres en abril y tocó varios temas importantes, jugadores que habían sonado, que en algún momento les traje y habló de cada uno de ellos, entonces, primer tema, Arturo Amino, ustedes saben un jugador que estuvo en River, mejor dicho con un pasado importante de selección ecuatoriana, que fue ofrecido a la América en su momento, un jugador de un 90 con 31 años, que de hecho tiene paso por Independiente del Valle, Genimal Antiesport de Turquía, Airsul Sport de Turquía, ha jugado eliminatorias, Copa América, mejor dicho, tiene un recorrido importantísimo, campeón de la Copa Argentina con River Play, de la B de Ecuador, Recopa Sudamericana con River, y un jugador que venía sonando, que a mí me parece realmente interesante, porque es un jugador que tiene una buenidad, fuera de eso, muchos pergaminos, y en este caso, Mauricio Romero comentó que el jugador fue acercado a la América, pero que después de revisar todo, digamos que el tema futbolístico, el tema costos, todo eso, el comité decidió no tenerlo en cuenta, o sea, jugador que está descartado, ok, los siguientes, Billy Ars, extremo ecuatoriano, que estuvo en el Brighton de Inglaterra, que tiene también una hoja de vida, yo de verdad les digo, este par de jugadores, me sorprende mucho que a estas alturas estén totalmente libres, porque son jugadores que tienen buena hoja de vida, que han ganado títulos, por ejemplo, en el caso de Billy Ars, un jugador de 23 años apenas, 1'78 de estatura, salió independiente del Valle, ganador de la Supercopa de Ecuador con la Liga de Quito, también estuvo en Liga de Quito, ya jugador revelación del campeonato ecuatoriano de fútbol en el 2017, ha jugado Copa Libertadores con Independiente del Valle en el Liga de Quito, entonces es un jugador de verdad, con mucho, mucho, mucho recorrido, a pesar de tener 23 años, ok, estuvo en Extremadura España, entonces uno va a ver eso y dice, bueno, y este jugador porque también está libre, y pues la verdad, inclusive les trajo un reporte que venía desde Ecuador, donde hablaba que el equipo más cercano para llevarse los servicios de vigiarse era independiente del Valle, en pasada entrevista, este jugador tiene 24 goles en 116 partidos, ok, entonces tiene sus golecitos, a pesar que es extremo, él puede jugar como extremo derecho, hay que tenerlo muy bien claro, y pues Romero habló hace pocos días, hace más o menos un día y medio sobre este jugador, y dijo que se estaba revisando, pues ya fue con Antena 2, Cali con Jefferson Piña, todo el tema de que, de su parte personal, de su parte futbolística, que en América no querían cometer un error con él, que habían tenido buenas referencias, eso se lo comentó a Jefferson Piña, pero ya ayer le comentó a Max Martínez que el jugador también ha sido descartado por el América, tampoco va a llegar. Entonces, para que lo tengamos claro, Billy Arce no llegará a la América en la ventana de abril. Siguiente, Johan Campaña, de este yo les había hablado, un jugador que tiene las mejores referencias en la Argentina, también 23 años, extremo por izquierda, también puede jugar de lateral izquierdo, salió del pasto, todo el proceso de selección es Colombia, en menores lo tiene, un jugador de, digamos, buena calidad técnica, pero como le explicó a Mauricio Romero, también se lo explicó a Jefferson Piña en su momento, por el jugador América pidió condiciones y le subieron el precio, como cosa rara. Y ahí se cayó la negociación, un jugador que gusta. Y lo otro que se ha venido hablando, que inclusive lo habló Petit hizo Arango en zona libre de humo, que es lo último que se ha hablado, es que América también lo descartó, porque quiere darle salida de un jugador como Joyder Micolta. Si traen a este jugador Johan Campaña, que también es extremo, pues lo más seguro es que se tape a un jugador de cantera como lo es Joyder Micolta, que ha mostrado que con continuidad, que con confianza puede explotar. Así que muchachos, esas son las informaciones de estos tres casos. ¿Qué más dijo Romero? Pues que están buscando con calma, que él cree que efectivamente América va a conseguir esos dos refuerzos, el extremo derecho y el central, y que van a conseguir buenos refuerzos, que tienen nombres, o sea, América se sigue moviendo, y esto no se ha cerrado, muchachos. Y yo creo que en abril nos van a sorprender. Así como hicieron lo de Brian Vera, jugador que yo les dije en su momento, que era la opción más viable, sin que nadie lo hubiera mencionado, también les puedo decir hoy que esto se puede dar. Quiero leerlo a todos, muchachos. De esos tres, ustedes hubieran dejado alguno, les gusta alguno, lo han visto jugar. ¿Qué otro nombre tienen por ahí de jugador libre que nos pueda servir como central o como extremo? ¿Qué es lo que está buscando América? Bueno, muchachos, a todos los voy a leer ahí abajito, en la descripción del video. Recuerden, si les ha gustado el mismo, regalarnos un like, sin un dislike, compártanlo en sus redes sociales, sígan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, La Pasión de un Pueblo, el Twitter, arroba la Mechita 11, arroba Jairo Larto, es mi Twitter personal, el grupo en WhatsApp de Pasión de un Pueblo, el grupo en Facebook y en WhatsApp de Cruzada Escarlata, el grupo en WhatsApp y en Instagram de, para hinchas en América de Cali, todas esas redes con los nuevos americanos, mejores, mejores ofertas de productos, podrán ofrecer los suyos, bueno, para que hagan parte del mundo de La Mechita. Y recuerden, Tienda Pasión Americana, al 311-823-3376, les contesta Sandrita, ella misma los guía desde el catálogo y ustedes pueden pedir lo que quieran, cumplimiento y calidad, además de respaldo. Ninguna otra tienda les ofrece estas ventajas. Muchachos, compartan el video, suscríbanse, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.